¡Suscríbete al canal! Acércate al televisor, la imagen cambiará Descubre una nueva dimensión que llega más allá Todo está dispuesto para comenzar Ahora vas a ver lo nuevo aquí en Telemadrid En Telemadrid Hacemos esto para ti Nos vas a dar color No pierdas tiempo, ven hasta aquí Te damos lo mejor Descubre una nueva dimensión que llega más allá Todo está dispuesto para comenzar Ahora vas a ver lo nuevo aquí en Telemadrid En Telemadrid ¡Telemadrid! Más de 5 horas diarias de información Más de 400 horas de investigación Más de 2.000 noticias cada semana Telemadrid es la televisión pública que más informa de Europa Telemadrid Telemadrid La experiencia de la información Más de 5 horas de edad Más de 5 horas de edad Y más de 5 horas de edad